¿Cuál es la primera opinión que tienen respecto a esto que dijo el ministro? Lo primero es que, en verdad, nosotros estamos muy preocupados por básicamente dos cosas. Lo primero es porque no se resuelve la paritaria salarial de los docentes. Hay una pérdida adquisitiva del salario real, que es muy importante, que tiene un atraso que no puede seguir estando así. Lo mismo pasa con los no docentes y eso altera la vida universitaria, que perjudica a lo que es más importante, al capital humano de una universidad, ya que entre el 75 y el 80% del costo de la universidad pasa por los salarios y además porque eso impacta sobre los gastos de funcionamiento. Y el otro problema es que nos encontramos ejecutando un presupuesto votado el año pasado, ciertamente, con una idea de una inflación del 15,7%, con un dólar a 19,30, que no fue actualizado y que, por lo tanto, tenemos serias dificultades para adquirir bienes, insumos que tienen componentes importados, insumos tecnológicos, pagar alquileres, todo lo que hace a la vida universitaria. Todos estamos preocupados por eso y, además, por una situación permanente en donde la Argentina atraviesa un triple cuadro de inflación, de devaluación y de aumento de tarifas que retrae aún más la capacidad de ejecución, con lo cual hay un problema específico de ejecución del presupuesto. Ayer lo comentamos, hay 12 mil millones de pesos que no fueron transferidos a las universidades aún y que forman parte de las deudas o la deuda reclamable por las universidades que, de algún modo, obtura el funcionamiento normal y regular de la universidad. Nos preocupa eso y nos preocupa, además, de cara al próximo presupuesto, la evolución de la economía argentina y cómo es posible planificar un presupuesto con la incertidumbre que esto genera. La verdad que lo que nosotros queremos como doctora, rectora, estudiante, es estar en las clases, estar en las aulas, estar estudiando, trabajando. Ah, no está funcionando, me parece, el micrófono, pero nos decías, bueno, que lo que ustedes quieren es estar en las clases. En realidad que esto no tiene que ver con preferencias políticas y esto es importante aclararlo porque a veces la gente no tiene idea quiénes hablan, desde qué lugar hablan y puede entender que, como dice el ministro, la verdad que la acusación es una acusación bastante grave, por eso vamos a tratar de arreglar el micrófono así. Sandra, sí, cuéntenos, Sandra. Yo pienso que decir que se trata de una alianza trosco-quichnerista o lo que sea es una subestimación de lo que ocurre con los universitarios y las universitarias que siempre somos capaces de producir nuestras propias ideas y de producir nuestras propias formas de gobernarnos inclusive, ¿no? Entonces, digo, si hay una comunidad muy movilizada, de estudiantes, docentes, gremios, etcétera, tiene que ver con la situación que comentaba recién Adrián y que empezaba a decir Alejandro, hay mucho malestar por la condición en la cual el docente tiene que trabajar y los estudiantes tienen que estudiar y, bueno, ese malestar se transforma en protesta. Pero nadie quiere seguir perdiendo clases, ni los estudiantes, ni los docentes, ni tampoco las autoridades que vemos alterada nuestra actividad cotidiana en este tipo de medidas. Claramente te digo que yo recibo cantidad de mails universitarios que, a revés de lo que todo el mundo piensa, que los chicos no quieren estudiar, te dicen, no, por favor, quiero que esto se solucione, quiero ir a clase. Los profesores también quieren que este tema se solucione. Lo que se siente desde afuera es que no hay muchas vías de que esto se solucione porque cada vez que se sientan a dialogar se ofrece siempre lo mismo. ¿Es correcto lo que estoy diciendo, Sandra? Sí. O sea, no hubo una oferta superadora. Lo que hubo fue un intento de adelantar cuotas, de esas cuotas que se ofrecieron desde el primer momento, ¿no? La primera paritaria fue un 15% en cuatro cuotas, luego fueron adelantándose esas cuotas, que la última iba a ser en diciembre. Eso no es remunerativo, o sea, no se cuenta. No es acumulativo, o sea, no es que cada cuota se acumula y se calcula la próxima sobre el incremento anterior. De todas maneras, lo único que pasó el lunes, que sí se puede ver como una especie de variación, es que el ministro ofrece quitar el techo del 15%, pero entre el 15% y la solicitud de los gremios hay una importante distancia. Y aparte la inflación se calcula en 30% más o menos, y hoy el dólar está a un 32%. ¿Y el estado y el edilicio de las universidades cómo están? ¿Toda la parte de infraestructura? Mira, depende mucho de cada universidad, pero lo que es cierto es que va en deterioro eso, porque ahí, cuando uno está en un sistema que ajusta, lógicamente lo primero que se cortan son los servicios de limpieza, mantenimiento, se discontinúan las obras de reparación, las aulas empiezan a transformarse en espacios donde los alumnos no están en las mismas condiciones, hay alumnos hacinados, universidades que no pueden crecer porque no pueden construir sus aulas o porque siguen alquilando en lugar de comprar edificios. Hay una serie de cosas que son lógicas de una situación difícil y compleja como lo tiene la economía hoy. Bueno, se espera que haya una gran movilización el día jueves. Yo les quiero agradecer a todos por haber estado aquí y resaltar simplemente, Tere, que no se trata simplemente de la importancia de la educación pública para aquellos que envían a sus chicos a la escuela pública o a la universidad, sino en general, ¿no? Porque aún quienes toman la decisión de enviar a sus hijos a una escuela privada, también deben defender que aquellos otros que no pueden tengan la opción de la educación pública. O sea, aparte, en muchas de estas universidades, Daniela, déjame cerrar, me gusta, si te arreglaron el micrófono, no, 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 muchos es la primera generación de universitarios en la familia, en las universidades urbanas, que eso vale la pena decirlo, porque realmente, como digo siempre, nos mejora toda la sociedad en su conjunto, o sea, lamento muchísimo, Alejandro, no se puede arreglar el tema. Es que la universidad es un derecho de la sociedad, no de los individuos, eso es fundamental. Toda la sociedad se debe beneficiada, claramente. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted también. Muchas gracias. ¿Ale? Hola chicos, muy buenas tardes.